How's a pleasure Saludos mi gente de Quito, le habla Chenchi Maldi Plan B Y estaremos este 27 de mayo en el estadio de Aucas Ok, Chenchi Maldi Plan B Esta es mi vida, esta es mi tiempo, esta es mi casa How's a pleasure, esto es Donde todas tus fantasías se hacen realidad